El Plan de Emergencias Municipal de Motril ha sido revisado y puesto al día con la mejora y ampliación de su catálogo y recursos. Se trata de una herramienta con la que enfrentarse a todo tipo de posibles catástrofes. Este plan trata de minimizar los efectos que puedan tener en el municipio la incidencia de fenómenos como terremotos, inundaciones, incendios o de otro tipo de naturaleza a través de la realización de protocolos de seguridad que protejan a los ciudadanos de sus efectos. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal, una cita con la actualidad informativa que tienen en su avance estos titulares. El Ayuntamiento de Motril contrata a más de 300 vecinos para mejorar la imagen de la ciudad. La asociación EMA se integra en AECOS a través de un convenio de colaboración que beneficiará a los socios de ambas entidades. Seis personas discapacitadas de Hungría acuden a Aprosmo para formarse en técnicas agrícolas y ponerlas en marcha en su país. La empresa Gas Natural invertirá en Motril más de 380.000 euros en la instalación de más de 7.400 metros de tuberías de suministro de este producto. La Policía Nacional detiene en Motril a tres personas en el momento que estaban forzando un bar. El Plan de Emergencias Municipal de Motril ha sido revisado y puesto al día con la mejora y ampliación de su catálogo y recursos. Se trata de una herramienta con la que enfrentarse a todo tipo de posibles catástrofes. Este plan trata de minimizar los efectos que puedan tener en el municipio la incidencia de fenómenos como terremotos, inundaciones, incendios o de otro tipo de naturaleza a través de la realización de protocolos de seguridad que protejan a los ciudadanos de sus efectos. Elaborado por primera vez en el año 1999 el plan ha sido sometido a sucesivas revisiones cada año, aunque en esta ocasión ha sido cuando de manera más detallada se ha ajustado a la realidad actual. El documento coordina además a los cuerpos de seguridad, locales, de policía, bomberos y protección civil junto a otros servicios que puedan estar implicados. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha sido la encargada de explicar junto al delegado municipal de seguridad, Manuel Ballesteros, en qué han consistido estas mejoras. Este plan de emergencia municipal hay que decir que es el eje fundamental para la ordenación de la planificación de las emergencias locales, integrándose dentro del mismo otros planes inferiores como los de autoprotección, con los que cuentan las industrias y que están incluidas en el documento, tales como Torras Papel o CLH. Y hay que decir que si el riesgo lógicamente excediera excediera el ámbito de actuación del término municipal o las competencias propias del ayuntamiento, tendría que intervenir también la delegación del Gobierno. En esta revisión los técnicos municipales han recogido información de todos los negocios de hostelería, restauración, farmacias, supermercados o de otro tipo susceptibles de ser necesarios en caso de emergencias. Se ha activado este plan en dos ocasiones, en diciembre del año 2009 con motivo de las inundaciones que sufrieron Varadero y Santadela y en noviembre del 2011 cuando se produjeron las inundaciones en Carchuna y Calahonda. Decir, por último, reiterar el agradecimiento a todas las personas que han participado en la elaboración de este plan de emergencia municipal y, bueno, pues un deseo personal es que nunca, nunca haya que ponerlo en marcha. Muchas gracias. Los planes de emergencias forman parte de una red a nivel regional confeccionada desde la Junta de Andalucía, como señalaba el delegado municipal de seguridad, Manuel Ballesteros, que recordó que la activación del mismo depende en primer lugar de la alcaldesa. El plan contiene datos actuales de todas las bocas de riego del municipio, tomas de agua, itinerarios urbanos y acceso a caminos rurales. En este punto quiero resaltar y mostrar también efectivamente la labor minuciosa y podríamos decir de hormiguita que han realizado los técnicos municipales para hacer un catálogo detallado de estos medios y recursos. En este punto, bueno, pues quiero reconocer la labor de eso del técnico de protección civil, Paco Martín, del técnico de prevención incendios, Floro Castro, así como toda la plantilla del cuerpo de bomberos, con su jefe al frente, Jesús Rodríguez, y la colaboración y el apoyo de la policía local, con su jefe al frente, José Manuel Rodríguez Torres, que han ido visitando, como ha dicho la alcaldesa, el negocio es negocio, instalación por instalación, industria por industria, centro oficial por centro oficial de los que hay instalados en Motril. El Ayuntamiento de Motril ha contratado a más de 300 vecinos para mejorar la imagen de la ciudad, según ha explicado el concejal de Régimen Interior del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes. Los jornales se desarrollan desde septiembre hasta mediados de diciembre. García Fuentes ha señalado que estas contrataciones van a suponer un coste relativamente pequeño a las arcas municipales, ya que sus retribuciones y cotizaciones sociales son sufragadas por el programa de ayuda a la contratación que financia la Administración Autonómica Andaluza a través del decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para luchar contra la exclusión social en Andalucía. Los requisitos para ser beneficiario de estos contratos han sido, entre otros, encontrarse en situación de demandante de empleo por un plazo igual o superior a un año, así como formar parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riego de manifestarlo. Con estos recursos humanos se han realizado tareas preferentemente localizadas en zonas con necesidades de transformación social como apoyo, mantenimiento, limpieza y atención a ancianos. Así, las áreas municipales de parques y jardines y servicios urbanos han sido las que mayor número de empleados han registrado, con 117 y 72 contrataciones respectivamente. Destaca igualmente la veintena de motrileños que, adscritos al área de salud y consumo, mediante el acuerdo alcanzado con la empresa pública de suelo de Andalucía, EPSA, trabajan en la rehabilitación de las viviendas sociales de San Antonio y Huerta Carrasco. José García Fuente ha concluido subrayando que estas acciones han conseguido que a un buen número de motrileños abandonen el desempleo durante un tiempo y, a su vez, que esta labor revierta en beneficio de la comunidad. La Asociación de Empresarias Motrileñas, EMAS, se ha integrado en la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOS, mediante un convenio de colaboración que beneficiará a los componentes de las dos organizaciones. Así, las socias de EMA podrán beneficiarse de todas las ventajas con que cuentan los componentes de AECOS en distintas empresas de productos y servicios de la zona. Además, lograrán mayor fuerza en sus reivindicaciones y formarán parte de distintas mesas de trabajo para sacar adelante proyectos en la costa granadina. El presidente de AECOS, Luis Martín, destacó el objetivo de esta integración y dio la bienvenida a las socias de EMAS. EMAS es una asociación que ya lleva algún tiempo, algunos años funcionando. Recientemente han renovado la Junta Directiva y, bueno, entran con una fuerza grande, tienen muchísimas ganas de hacer cosas y aquí en AECOS le extendemos la mano, lógicamente, a que todo lo que quieran iniciar o todo lo que quieran emprender o todas las reivindicaciones, además, que puedan tener, pues que las canalicen a través de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical como no puede ser de otra forma. Por su parte, la presidenta de EMAS, María Arrae, destacó que la actual situación económica hace necesaria la Unión para cumplir los objetivos y ser más eficientes. Estamos muy contentas, pues, del ofrecimiento y creo que en realidad son tiempos, pues, como siempre decimos, ¿no? El slogan de EMAS, la unión hace la fuerza. No es importante el que esté yo y aquí, si no puede estar cualquiera de las asociadas y esa es nuestra filosofía de trabajo. Y, bueno, que nuestro fin es, pues, mejorar todo lo que podamos en toda la comarca, no solo Motril. Seis personas discapacitadas de Hungría, acompañadas de dos coordinadoras, han acudido APROSMO para formarse en técnicas agrícolas y ponerlas en marcha en su país. La comitiva permanece en Motril durante tres semanas y se marchará este sábado. La presidenta de APROSMO, Trinidad López, destacó en un desayuno de convivencia que durante estas tres semanas han aprendido el trabajo que se realiza en el Centro Ocupacional Agrícola, además de conocer Motril y el funcionamiento de la asociación. Estamos muy agradecidos de que hayan venido, porque esto nos hace que nos conozcan también en otros países, no solamente en el nuestro. Y darles la gracia verdaderamente a todos por el esfuerzo que han hecho de desplazarse hasta aquí y espero que vuestra estancia aquí entre nosotros haya sido muy grata. El gerente de APROSMO, Jorge Barbero, explicó que el intercambio se enmarca dentro del programa Leonardo da Vinci, que tiene por objeto que estas personas discapacitadas aprendan el trabajo para posteriormente ponerlo en práctica en su país de origen, bien a través de una asociación o de forma autónoma, al tiempo, que mostró la intención de la entidad en participar en nuevos intercambios similares. Dentro de ellos lo que están haciendo mucho más hincapié es en el tema del esfuerzo y de las tareas y el acomodarse a un ritmo de trabajo en lo que ellos están menos acostumbrados o parece ser en la experiencia que tienen en su país de origen. Estas son seis personas del entorno rural pero que, sin embargo, nunca habían trabajado en el campo hasta su llegada a APROSMO. Los seis manifestaron su satisfacción por todo lo aprendido y las amistades realizadas. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril, Ángeles López, conoció a estas personas y destacó que con proyectos como este la asociación motrileña se convierte en referente a nivel nacional e internacional. APROSMO, y eso también es el nombre de Motril, de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y por eso desde el Ayuntamiento apoyamos la iniciativa que Motril y APROSMO sea un referente internacional en este tipo de iniciativa es algo que nos enorgullece y que, por supuesto, tenemos que seguir trabajando y apostando por ello. Una de las supervisoras de la comitiva húngara, Eleonora Vansky, agradeció a APROSMO la posibilidad que les ha dado a estas personas de aprender una importante cantidad de técnicas agrícolas. Agradecer a APROSMO la posibilidad de estar aquí y obtener estas experiencias muy fructuosas y nos encantó aquí el trabajo y la ciudad y la gente. La gente aquí es muy cariñosa y el ambiente es muy agradable. En el programa Sector Primario que Telemotril emitirá mañana miércoles por la noche podrán conocer más detalles sobre este intercambio. La empresa Gas Natural va a invertir en Motril más de 381.000 euros en la instalación de más de 7.400 metros cuadrados de tuberías para el suministro de este producto que se usa para la califacción y ciertos electrodomésticos. Los trabajos se desarrollarán en las próximas semanas y para ejecutarlo se contratará a personal cualificado. En concreto se instalará una válvula de seccionamiento y 7.403 metros cuadrados de tubería que irá enterrada en un mínimo de medio metro de profundidad. Se trata de canalizaciones de polietileno de 90 milímetros de diámetro con dos presiones de 5 bares y 0,4 microbares. Las 37 vías incluidas en esta red de canalizaciones se encuentran en la zona de Emilio Moré, Marquesa de Esquilache, Avenida de Salobreña, Cardenal Belluga, Calle Cañas, Nuestra Señora de la Cabeza, Islas Cies, Piedra Buena, Rambla de Capuchinos, Huerta Carrasco o Ronda de Levante.